Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la mesa, Corta Rodríguez Carillo, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, buenas tardes a toda la mesa. Buenas tardes, Tomás Contreras Castillo, Elizardo Dánchez Espejo, que por primera vez nos concede el honor de estar entre nosotros. Gracias por la invitación. En Arroza, Valencia. Buenas tardes y bienvenido, Elizardo. Y por supuesto, un servidor Jonathan Estrada les da la más cordial bienvenida a todos los que nos estén viendo en este momento en vivo y los que nos vean después durante el tiempo que esté en el espectro de internet este programa. Creo que vale la pena decirlo, las redes sociales nos dan la oportunidad de poder llegar a muchísima gente y vamos a aprovechar precisamente esa oportunidad para poder plantear, plasmar, analizar o replantear incluso algunas de las opiniones y análisis que se dan a nivel nacional, porque este tema que trataremos ahora es más del ámbito nacional que del ámbito local, ¿no? Aunque bueno, nos arrastra también porque pues estamos en el mismo aspecto. ¿Sí o no, don Tomás? Así es. El tema que pusimos, si se escucha bien, está todo bien, ¿verdad? El tema que pusimos sobre la mesa es la marcha de la 4T. O las marchas que se han dado en función de la 4T, porque quizás, en mi opinión, obviamente, y eso a lo mejor es un pluneasmo decirlo, porque sin duda lo que yo diga es mi opinión. En mi opinión, todas las manifestaciones, todas las marchas que se han dado, así sean las del 13 de noviembre o las del pasado 27 de noviembre, todas son de la 4T. O sea, se supone que estamos en la era de la 4T, ¿no? De la cuarta transformación. Y entonces no se puede demeritar una marcha de la oposición como una marcha que no es de la 4T, porque se supone que la 4T da la pauta para este tipo de manifestaciones, ya que viene como historia que Andrés Manuel López Obrador las hacía comúnmente, principalmente después de una elección, ¿no? Entonces, podemos catalogar, no sé si ustedes coincidan conmigo, como la marcha también del 13 de noviembre, como la de la 4T también. Uno está a favor y otro está en contra. Exacto. Pero están dentro. Son orígenes la 4T. Sí, dentro del espectro. A ver. ¿Qué significa estos escenarios de marcha? ¿Qué significa el regreso de la política y el regreso de los fenómenos de masas? Sí. Sí, porque lo que desapareció durante el capitalismo salvaje fue la política, y con la política desapareció el manejo de masas. Exactamente. En este estado, el último manejo de masas era en la época del ingeniero Villanueva, ya después de eso, cero. Localmente. Llegaron. Localmente. Localmente, claro. Llegaron los administradores de las universidades, aunque les haya puesto un partido, respondían a su formación universitaria, todo lo medían, creían que lo podían medir, y no hicieron política. Bueno, perdieron el estado finalmente. Ahora, geopolíticamente, está regresando la política en todo el mundo. Y entonces estamos viviendo un fenómeno de masas increíblemente interesante. Un fenómeno de masas en donde, desde luego, la figura central, el presidente de la república, que es un líder de masas, que siempre ha trabajado eso, pues obviamente destaca, pero yo coincido contigo. ¿Qué nos permite? Salir explícitamente y decir, aunque no te guste lo que voy a decir, yo lo digo porque así pienso. ¿Sí? Y eso hace que reconozcas al otro que no eres tú. Es decir, aunque la marcha de la oposición haya sido de menor cuantía que la de ayer, de todas maneras, fue algo a lo que tienen derecho y que permitió ver que existen realmente como masa también. Claro. Entonces, es un fenómeno de libertad. Oye, pues sí, qué bueno, qué bueno, porque antes no parecían, hablaban desde los medios, los autócratas, y no había quién tocar. Ah, sí. Entonces, me parece que ese es un fenómeno muy interesante. Digan, vamos, a mí la derecha no me gusta, pues, pero tienen derecho a existir y existen realmente. Son interlocutores, a final de cuentas. Tienen derecho a existir. Yo, de las marchas, yo coincido en que todas tienen su origen en la 4T, en contra o a favor, ahí va. De que el presidente es máster en el tema, es máster en el tema. Pero yo me sentí, regresé a mi infancia. O sea, vi los grandes mítines del PRI cuando era el PRI, era el amo, dueño y señor del país. Me emocionó. O sea, realmente para mí, el regreso a una marcha convocada desde la presidencia de la república, aunque lo hayan querido cambiar después, me recordó todos los tiempos de las críticas más acérrimas que se hacían al PRI. Que llevaban, que carriaban, y que de momento estaban contentos porque no han visto otra cosa. Pero habrá una marcha en la que pase como pasó en el 68, cuando llevaron a todos los sindicatos para denostar el número de componentes de la marcha de los estudiantes a los que se sumara mucha sociedad civil, que no se llamaba así en ese tiempo. Entonces, en esa marcha, donde llevaron a los sindicatos, para apoyar al presidente en turno, la gente de los sindicatos que fue, empezó a avalar como ovejas. Y entonces empezaron los acarreados y se demostró que en esas marchas había, de apoyo a los gobiernos, habían acarreados. Balaban como ovejas. Y ese es el peligro de una marcha que convocas, cuando todavía están en luna de miel, todavía estamos en luna de miel con este presidente. O sea, estamos, digo, yo también. Llegará un momento en que pueda pasar lo mismo, porque las historias se repiten en ciclos. ¿Por qué? ¿Por qué? La historia, como dicen las rosas, se repite. O sea, nosotros, si no la entendemos, si no la estudiamos, si no la entendemos, pues la vamos a volver a repetir, la vamos a volver a vivir. O independientemente de que la estudiemos y de que la comprendamos, la vamos a volver a vivir. Lo estamos viendo con las intenciones, tanto de la oposición como de el grupo no de poder. O sea, hay una medición real de fuerzas. ¿Quién tiene más gente? ¿Quién dice los mejores discursos? ¿Quién convence a la mayor parte de los medios? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a conseguir la opinión favorable para él? O sea, a eso vamos. Aquí lo ideal sería, aquí desde mi punto de vista sería, que en estas marchas y en estas manifestaciones se buscaran a las gentes más capaces realmente. O sea, que no se quede en discursos, que no se quede en buenas intenciones, en qué quiero, que yo soy mejor. De izquierda y de la derecha. Para mi gusto, necesitamos tanto la derecha como la izquierda. ¿Por qué? Porque yo, si tengo solo la mano izquierda, pues me voy a mover a medias. Y si tengo la derecha, pues también. O sea, yo creo que las dos corrientes o las dos manos. Y las dos congobiernan. Y las dos tenemos que gobernar porque somos un solo cuerpo, que es un cuerpo que se llama México. Tenemos que ver. Elizardo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todos, efectivamente. Lo que se ha dado a partir de este proceso político es que ya aparecieron los interlocutores. Desde un principio, Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo en campaña fue una estrategia de hablarle a todo el mundo, de pedir, ¿para qué? Para hacer su base, su base política, su base social. Cuando llega, es a la única a la que le habla. La derecha acostumbrada a no ser interlocutora, porque todo se lo decían. Todo lo que decían, la tecnocracia, los técnicos de la política, porque eso es lo que significa tecnocracia. No es que hayan estudiado en una universidad, no. Son los técnicos de la política, no son los profesionales. Ellos eran los que les daban las instrucciones y los otros iban y hacían lo que tenían que hacer. En este momento… No hagas tanto así porque… Sí, hay que tener cuidado con las señales. Eso sí. No hay que tirar línea. En este momento, la derecha, si está haciendo algo, si está teniendo alguna preeminencia en este momento, es gracias al espacio político que le está dando y al espacio de interlocución que le está dando el observador, la 4T se lo está dando. No lo tenía, ¿por qué? Porque no había tenido necesidad. Ahora tienen que salir a la calle. Ahora tienen que brincar, tienen que gritar, tienen que manifestarse. Antes no lo hacían. Así es como está. Y a final de cuentas, para mí ese es el gran aporte que le da López Obrador y la 4T a la política. Hay dos preguntas, por decirlo así, que están sobre la mesa y que me vienen a la mente. Una de ellas es la muy concurrida pregunta que se hizo antes y que todavía se sigue haciendo hasta ahora. ¿Debió el presidente de responder a la marcha del 13 de noviembre con una marcha del 27 de noviembre? Esa es una de las preguntas que hasta la fecha todavía se hacen muchos mexicanos. Digo, se hacen, yo no me la hago, pero por eso digo, se hacen. Y la segunda, bueno, vamos a responder primero la primera, porque si no nos vamos a enredar. ¿Debió de hacerse la marcha del 27 de noviembre para demostrar el músculo político de ambas partes y sin importar quién está en el poder o no? Seguramente no hay estimaciones, no hay métrica, pero hay intuición. Y los políticos son muy intuitivos. Y los políticos aprovechó. No hubiese salido tan exitosa la marcha de ayer si no hay el evento anterior de la derecha. Porque la derecha, si se mueve la derecha, se tiene que mover la izquierda. Es el escenario de los dos. Como diría el querido maestro Reyes Heroles, el que resiste, apoya. Y eso hizo la derecha. Resistió y apoyó el éxito de la marcha de ayer. Pero además, la circunstancia histórica del país nos demuestra que las luchas políticas han sido siempre de movilizaciones. Y nuestro país está acostumbrado a las movilizaciones de izquierda. La derecha nunca había ganado el poder y nunca la ganó con movilizaciones. Entonces, la derecha llegó al poder con negociaciones. Y con certas sesiones. Con certas sesiones. Son negociaciones. Entonces, ahora aprenden y ven que tienen que salir a tratar con el pueblo. Y por eso le da la respuesta el presidente con debuta de esta marcha. Yo creo que si era necesario y obligado hacerlo, creo. Fue un éxito la marcha. No, no, digo que si debió. La pregunta es si debió o no debió hacerla. A mi gusto. Como dije hace rato, me recordó mi infancia y cuando un presidente no estaba seguro de su poder, convocaba a que todas las fuerzas sociales que estuvieran agrupadas en el partido dominante que era el PRI, los llamaba a que fueran a marchar a su favor. Por eso fui muy recalcitrante en el tema de la marcha cuando llaman a los sindicatos en el momento del 68 que empiezan a avalar todos lo que eran los burócratas. O sea, a mi gusto la marcha estuvo preciosa. A mi historia, a lo que sé de la historia es que demuestra una inseguridad en el poder. No tengo que demostrar lo que tengo. Claro. Nada más que hay una medición de fuerzas actualmente que no existía en el pasado. Sí, claro, por supuesto, porque en el pasado, por ejemplo, no existían las redes sociales. En el pasado convocar a una manifestación tenía esa razón de ser que tú dices que es demostrar la debilidad que tenía el gobierno y con las manifestaciones y la prensa controlada que era convencional, ahora, como se le llama, pues era muy fácil poder manipular masas con esa conciencia, ¿no? O con ese artilugio. No de las redes sociales. Pero ahora, yo quiero hacer una alusión a lo que dijo hace un rato mi hermano Jorge Rodríguez, pero primero no quiero dejar de su opinión de Elisario. Yo creo que ya se había tardado. López Obrador es de la calle. Es de la manifestación, es de la protesta, es de la marcha, es del plantón. Yo creo de que ya se había tardado y creo que lo que propició esta polarización que... Esa estrategia, porque no es una polarización, la estrategia de polarización provocó que la derecha reaccionara, saliera y hay una interlocución. A final de cuentas, eso es la política. platicar, hablar, cómo se hablan. Bueno, nosotros hablamos como estamos hablando ahorita, en otros lados se habla de otra manera, a otros niveles se habla de otra manera. O sea, la gente, la derecha o la gente, la sociedad, la clase media fue la que salió a marchar el 13 de noviembre y ayer salió el pueblo, el pueblo bueno, la base... Es la idea, ¿no? Es la mercadotecnia. Exactamente, sí, es la mercadotecnia, pero ese es el discurso, ese es el diálogo que tienen las fuerzas políticas y eso le guste a quien le guste y le duela a quien le duela es una recuperación que está haciendo la 4T. Yo creo que quien debió de haber propiciado esto con una marcha antes, debió de haber sido el observador, no lo hizo, lo vivió muy cómodamente durante los cuatro primeros años de gobierno, bueno, pues ahora vamos a ver cuál va a ser la respuesta de la fuerza que está fuera de la 4T a ver de qué manera va a reaccionar. Claro. Pero yo creo que sí la propició, yo creo que sí va jugando las fichas para que se diera la marcha. La de la 13 de noviembre. Las dos. No, yo tengo mis dudas, perdón, yo tengo mis dudas sobre la de 13 de noviembre, creo que él no pensó que fuera a tener el número de personas que tuvo, creo que minimizó en gran parte por el lado, a ver, y aquí voy a hacer un preámbulo, en los mexicanos existe un hartazgo ciertamente por la derecha y por la centro-derecha que representa el PRI. Existe un gran hartazgo y una animadversión sobre los políticos tradicionales que nos hicieron mucho daño. Esa es una realidad y eso es algo insoslayable que creo que no tiene nada que ver con la marcha del 13 de noviembre pero que sí se vivió y sí se visualizó. ¿Y por qué lo digo? Y viene a colación por eso decía que iba a hacer un comentario respecto a lo que dijo hace un rato. La derecha no está acostumbrada a los mítines a las defensas. Yo sé que efectivamente no, porque yo estoy convencido de acuerdo a lo que yo vi que la marcha del 13 de noviembre fue un arrojo más de la ciudadanía común que de los partidos políticos de centro y de derecha. Es decir, vimos a un Alejandro Moreno por ejemplo presidente nacional del PRI que fue abuchado y fue vilipendiado durante la manifestación. Estuvo en la periferia. Estuvo. Vimos a un Vicente Fox que él estoy seguro que no convocó o si convocó la gente no fue por Vicente Fox y así te puedo decir a muchos personajes de la política mexicana del centro y de la derecha que la gente que fue a marchar el 13 de noviembre no fue por ellos. Fue porque realmente está convencida de que Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación no es lo ideal para México y eso es natural en todo país. O sea, nunca ha habido una homogeneidad en donde en el país completo se piense que el gobierno está bien. Perfecto. ¿Y fueron cuántos? 300 mil, 200 mil, los que hayan sido. ¿Es el pueblo por decirlo de alguna manera o calificarlo de alguna forma es la ciudadanía que está inconforme con el gobierno? Y bueno, es normal, ¿semos cuántos? 140 millones de mexicanos fueron 300 mil, pues son los que votan en contra de Morena y de la 4T. O sea, esos son los auténticos. Ahora, lo que yo veo o lo que yo vi el día de ayer fue precisamente, viene a colación lo que dice Ena, un uso de la fuerza y del poder de manera premeditada y con alevosía y ventaja al estilo PRI antiguo. Definitivamente, porque usaron a gobernadores de Morena descaradamente, legisladores, funcionarios públicos, asociaciones civiles que están dentro de los programas sociales y un sinfín del aparato de gobierno federal, estatales y municipales los usaron para tener una convocatoria que yo estoy de acuerdo con una que el presidente no tenía por qué demostrar. Ah, pero sí creo que fue inteligente mercadológicamente hablando y políticamente, obviamente, políticamente y mercadológicamente, porque si no había una reacción de esta índole a tan poco tiempo de la sucesión presidencial, corría el riesgo de que creciera la bola de nieve. Entonces, a ver, no se trata de quizás de saber por qué lo hizo, sino cuál es el efecto y creo que sí le favorece a Andrés Manuel. Andrés Manuel, presidente, no a Morena, porque Andrés Manuel hoy puede estar en Morena, mañana puede ser verde, pasado mañana puede ser MC, o sea, él, ya fue, bueno, ya fue, él está convencido de lo que él quiere es que la 4-3 trascienda y de que pase su gobierno y él siga la historia como un presidente que fundó la 4-T. Para eso sirve la polarización, precisamente para saber cuántas canicas tiene cada quien, para eso lo hizo, o sea, al final de cuentas le ganaron el brinco si el 13 de noviembre me dice, ah, bueno, entonces voy a ver cuántas canicas traigo yo. Pero no le ganaron. Ah, no, claro. Yo insisto, él propició que salieran, a ver, muéstrame. No le podían ganar, no le pueden ganar, muéstrame qué tienes para eso. que no se esperaba tanta gente porque si no los medios no hubieran minimizado los asistentes. Yo estoy seguro que sí se los esperaba, que sí sabía porque si no, no estuviera gobernando. El gobernante que no sabe qué va a suceder no es gobernante. Perdóname. Yo creo que tienen sistemas de... Bueno, a ver, es un cálculo que sí lo sabía. Y entonces era una medición de fuerza normal. A ver, muéstrame tu canica, suelta todo lo que tengas. Bueno. Y luego yo te voy a dar la... Pero es gente que nunca ha salido marchando. Salió. Bueno, es que ese es el punto. Ese es el punto. A ver, la mayor parte de la gente, yo estoy convencido que no fue gente que fueron por el PRI, por el PAN, por el PRD, por este... MC. O sea, fueron ciudadanos hartos. Y como bien dije, o sea, son los que votan en contra. Ok, perfecto, pero yo estoy seguro que hay muchos más que no fueron a marchar. ¿Por qué? Porque, porque no tenían un compromiso con ningún partido. O no les gustan las marchas. Y no les gustan las marchas. Te aprieta. Y los millones que fueron ayer, si es que fueron millones, porque dicen que fueron como dos millones, si fueron por un compromiso con los programas sociales, con los gobernadores en turno, con los presidentes municipales en turno, con los... Pero fueron. O sea, el compromiso es irrelevante. Pero entonces, exactamente, el compromiso es irrelevante al final del camino. La razón del compromiso es irrelevante porque fueron. Y la gente que los vemos desde afuera no sabemos por qué fueron. Mira, yo creo, yo creo, que todas las marchas son inducidas. En ninguna de las dos marchas la gente fue espontáneamente y por sus propios medios. En alguna... Yo creo que la de 3 de domingo sí hubo más porcentaje. No todos, claro, no, no, claro, no. Pero todas son inducidas. No, por supuesto. La organización. Alguien convocó. La movilidad, el alimento, o sea, una serie de cosas que son financiadas, son, cuestan dinero y no lo pagó, o sea, no es una cosa de pueblo. Es una cosa inducida por algunos liderazgos. Y que abrió... Y esos liderazgos son los que están midiendo de las fuerzas y quieren el poder para la próxima administración. Y aquí se está demostrando, no solo el dinero o del poder, o del gobierno. Antes el dinero y el poder eran como paralelos, ahora son juntos. Bueno, tal vez porque llegaron aquellos y ahorita están nosotros. Me dejaste pensando. Aquí lo interesante es que estos escenarios nos demuestran que en este país se está consolidando una nueva hegemonía política que está clarísimo y que se mantienen espacios de libertad de expresión política. Cosa que en China no lo puedes hacer. Hazme, vas a ver cómo te va. una marcha de Xi Jinping, renuncia a Xi Jinping. Ya en China pasó. Sí, pero el costo es muy alto, cambia aquí todo su estivo. Son los más valientes de los chinos que los americanos. A mí te dicen eres un patarrajada y entonces los otros contestan sí soy patarrajada pero me gusta caminar y mis pies son firmes. No, aquí no hay el insulto tipo Veracruz, ¿no? No, claro, Tranquilo. Sí, hay problemas hace efecto. Pero entonces, a ver, ¿será que con estas marchas se... Estuvo bueno, se lo notó. ¿Será que con estas marchas se abrió, se inició la carrera presidencial realmente? Broder, la carrera presidencial está abierta. ¿Sirvió para despresurizar como olla de presión la carrera presidencial? Sirvió para que el presidente vea qué tiene la oposición, cuánto tiene, cuánto mide y cuánto pesa y ya. Aquí yo te la volteo de dos patadas. No, pero yo, ahí sí sería un error. Eso yo creo. Yo creo que sería un error. Claro, ¿cómo se la va a volar? De haber estrategia. Yo creo que sería un error del presidente dejarse llevar por estas marchas para creer que él tiene más fuerza y poder para la asociación presidencial. Y lo voy a complementar con este análisis. Vuelvo a repetir, creo que mucha gente no quiso, no pudo y no se le pegó la gana porque no simpatiza con los partidos de oposición salir a manifestarse el 13 de noviembre. O sea, eso es lo que yo creo. ¿Sí? Ahora, tal vez digan, bueno, eso suma a que esa gente es gente que no va a votar por el PRI, PAN, PRD. No lo sabemos porque regularmente y siempre en nuestra historia del país hay un número muy grande, un porcentaje muy grande de electores que son indecisos, pero que sí votan. No todos, pero sí votan. Entonces, esos indecisos representan un poder muy fuerte. Y creo que viene a colofón la otra parte en la que ya Andrés Manuel no va a estar en la boleta, por lo tanto, yo creo que por mucha figura que sea Ebrard, Claudia Sheinba, Dan Augusto o el propio Monreal, cualquiera de los que puedan quedar en Morena, yo creo que no van a tener el mismo efecto efervescente que tuvo Andrés Manuel en las tres elecciones pasadas. Nadie como Andrés Manuel, o sea, eso es evidente hoy y siempre, o sea, nadie como él. Si tiene vergüenza, si no tiene vergüenza de decirse, de desecirse, solo él, es único. Y por eso el riesgo. Adelantame. Pero además la circunstancia, hay una diferencia entre la marcha del 13 y la marcha de Andrés. En la marcha del 13 fueron a la Ciudad de México a marchar las personas que fueron expresamente convocadas, pero en el resto de la República yo no vi que tuviera repeticiones como la marcha de Andrés. En los estados, aquí cuando mancharon 300, no sé, 500, y aquí en cada lugar, en cada estado. Aquí gobierna Morena. Y en mucha parte de la República repetición. Por eso, en los estados de gobierno Morena hubo esa, es razonable, ecos, es razonable. Aquí hay que tener mucho cuidado, y eso pues obviamente no lo podemos hacer en esta mesa, pero hay que tener mucho cuidado con las lecturas. El 13 de noviembre la marcha, obviamente el oficialismo la trató de minimizar, incluso Martí Batres dijo que había habido entre 8 y 10 mil gentes. Y en la de ayer dijeron que 1 millón 200 mil gentes habían pasado. Yo lo que me di cuenta, por lo que alcancé a ver, porque no en todas las cadenas de televisión pasaron lo mismo, tuvieron la misma cobertura, solamente se movía el centro de la marcha de Oliva Andrés Manuel. De hecho, lo demás ya no se movió. Pero hubo otra cosa que a mí me sorprendió mucho y desafortunadamente no pude tomar una foto a la televisión que no estaba lleno el Zócalo. Y hoy precisamente nadie ha hablado de que no se llenó el Zócalo. No estaba lleno el Zócalo. Entonces, ya de qué tamaño ya tiene el Zócalo. Entonces hay que hacer estas lecturas. Fíjate que se me estaba pasando esa cosa. El 13 de noviembre sí, conté vas a ver seis por cuatro. Veinticuatro ciudades porque salió un mosaico de fotografías. En veinticuatro ciudades hubo marchas. Ayer, y eso puedo decirlo con toda la honestidad del mundo porque yo estuve ahí en esa marcha, la de aquí de Cancún nadie fue movilizado. doscientos cincuenta, trescientos, quinientos, como dice la televisión. Fue cien por ciento espontánea. Cien por ciento. La convocatoria yo la oí, la primera convocatoria, bueno, la oí, la vi en redes, pero la primera convocatoria fue el sábado que Ricardo Velasco, el diputado, dijo de que los invitaba y que los convocaba y todo. Efectivamente, tardó, sí, porque estaba convocada a las diez y empezaron a las diez cincuenta a marchar, los cincuenta minutos en los que se juntó la gente. Pero sí fue convocada. Pero completo. Una convocatoria convocatoria. Pero no movilizada. Pero no, 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 a eso me refiero, me refiero con la del trece también. Ajá. La del trece también fue convocada, pero aparentemente no movilizada. Pero no movilización del todo. Ahora sí, le levanto la mano hace rato. Ya que se permiten las flores al diputador Ricardo Velasco, yo voy a lanzar una flor. Ay, qué flor. Yo soy seguidora de Arturo Martínez Máteran. O sea, unos lo quieren, unos no lo quieren. Eso es normal. Pero él subió a su Face la foto del movimiento del sesenta y ocho donde, del Zócalo, donde se veía a reventar el Zócalo y dijo, nunca igualado. Ah, claro. Entonces, es mi respuesta a Lizardo de si hay una marcha que haya llenado el Zócalo excesivamente y que se haya documentado. Ahí está en el Face. No, claro, no. Y el propio Andrés Manuel ha tenido buenas manifestaciones ahí, pero sí es cierto. Con Cuauhtémoc, Cárdenas. Por eso, no, y él solo. Pero esa parte se me estaba pasando y qué bueno que me la recordaste, hermano, porque es verdad, en el Zócalo no se veía el mismo número de gente que se apreció, por ejemplo, desde donde empezó la marcha y tienes razón, mucha gente no marchó hasta el Zócalo. Solo se aglutinó en donde fue convocada y de ahí, cuando se dio cuenta que no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, ahí se quedaron y al Zócalo. Fue excesiva. Creo que... Ya llegó un momento en que fue en su propia forma. Creo que eran como dos terceras partes nada más del Zócalo que tenía gente. Más o menos, más o menos. Pero sí, sí, López Obrador, en varias ocasiones, ahorita de los que me, de los que me acuerdo, cuando, cuando el tema del, del, del fraude electoral del 2006, bueno, obviamente el del 88. Claro, cuando tomó protesta como presidente legítimo. Cuando tomó protesta, no, pero en el 88 yo me acuerdo que el asa de que, este, cuando temo cadenas, este, empezaron, le empezaron a gritar en el templete, yo, yo estaba ahí, le empezaron a gritar a, a Palacio, a Palacio, a Palacio, estaban gritando, pero estaba atascado el Zócalo. Claro. 5 de mayo, este, 16 de septiembre, 20 de noviembre, este, Pino Suárez, Pino Suárez, todas, Madero, todas estaban llenas. La que desemboca el Zócalo. Imagínense lo que hubiera pasado y Cuauhtémoc Cárdenas y eso es lo que muchos de los duros le critican que dijo, no, vamos a calmarlos. La paz social. Sí. La paz social. porque la gente le exigía que tomaran el Palacio Nacional. Que tomaran el Palacio, eso fue gravísimo, o sea, fue una cosa, de veras, y ahí se mostró la, 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 la estatura de, de Cuauhtémoc. Pero Silo Obrador sí lo, sí lo tomó. Entonces, por eso, pero retomo lo que decía yo, hay que tener mucho, mucho cuidado con esas lecturas porque a final de cuentas, esto digamos, de que este es el primer escenario de lo que va a pasar, de lo que va a pasar. Es una lectura, es una lectura y hay que leerlo con mucho cuidado. A ver, vamos a ver cuántas canicas tienes, cuántas canicas tienes. Sí, porque la gente se deja llevar por el número de personas que marcharon o que se manifestaron o que se aglutinaron en todo el paseo de la Reforma. Pero más allá del número de personas es el contexto, la connotación, lo que realmente hay detrás y de fondo. Exactamente. Y es precisamente para lo que hicimos en este programa, para poder de alguna manera pues enriquecerle a nuestro auditorio de lo que quizá no les viene a la mente, quizá no les explican en su asociación, partido, organización. O en su escuela. O en su escuela. Y no es para que nos crean, es para que solamente ellos tengan un argumento más y se enriquezcan. Y tomen su propio criterio. Sí, claro. ¿No es así? Como debe ser. ¿Hay algo más que decir? Pero además, en México, afortunadamente, las elecciones no se ganan con marchas ni manifestaciones. Exactamente. Se ganan con procesos electorales. ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva el INE? No, no. Bueno. O quien se lleve. O sea, el nombre que se lleve. A la gente. Acuérdate que el INE no se toca. A mí no me ha tocado nada. No, que tú no tocas al INE. No me ha tocado. No le ha tocado, ¿cómo lo va a tocar? Es blasfemia. Bueno, a ver, tu análisis para el final, don Tomás Contreras Castillo. Creo que hasta donde vamos no hay barruntos de tormenta. Hay un juego político y el juego político es intenso. Es rudo. Es rudo, sí. En un ring entran los dos luchadores y aparentemente como que como que se pegan y no se pegan, pero es real el juego. Es real. Sí. Se pueden lastimar. Es igual en la política. No, no, no son soldados que se van a matar. Pensan, juegan, logran equilibrio, se paralizan. Pero así son. Ese es el juego de la política y a eso nos desacostumbraron 25 años a hacer política. Por eso nos pisaban todos los que querían pisarnos. Digo, estoy hablando de fuerzas extranjeras, ¿no? Claro. Pero este es un pueblo movilizado hoy y tenemos buenos márgenes de libertad. Claro, precio. O sea, ya, todo lo demás, si quiere usted seguir creyendo en la derecha, crea y lucha por ellos y creen muy bien, pero, pero podemos, ya sabemos que existimos y nos aceptamos como somos. Exactamente, sí. ¿Tú analizas y alisar? Pues sí, efectivamente, el proceso electoral del 2024 inició el 2 de diciembre de 2018. O sea, al día siguiente el observador empezó a ver sus fichas, empezó a hacer ese proceso de polarización para saber con cuánta gente cuenta y a esa es a la que se ha dirigido durante estos cuatro años. la marcha del 13 de noviembre es, digamos, que los que están fuera del círculo de la canasta y esos son los, a ver, ¿contra quién me voy a enfrentar? Y los de ayer son con los que yo cuento. Vamos a medirlos, vamos a ver, vamos a sopesarlos. Son dos fuerzas que obviamente se van a tener que decantar para cada uno de sus representantes y se acabó. Pero ya el proceso electoral del 2024 ya empezó. Enhorabuena Valencia. Bueno, después de la interrupción que quitó mucha vemencia, sí, tuvimos un baile técnico. La razón regresó y hay una jurisprudencia muy antigua que no es jurisprudencia, es una tesis de la corte que se dio en razón a una acusación del gobierno del estado de Yucatán contra el día de Yucatán. O sea, estamos hablando del estado de Yucatán y la corte le decía que aunque un periódico, las noticias que dieron un periódico, estamos hablando de hace muchos años, podemos decir ahora que lo que reproducen los medios, cuando no es cierto, el pueblo es tan inteligente, o sea, el colectivo de un pueblo nos guste o no le parezca al actual presidente a la anterior, a la anterior, a la anterior hasta llegar a Porfirio Díaz, el pueblo se da cuenta cuando se le miente. No lo asume enseguida, evidentemente. Es una jurisprudencia, no recuerdo el número ni exactamente, pero decía exactamente eso. No importa. El tema es que el pueblo se da cuenta cuando se le miente. Por lo tanto, no había difamación, no había nada y que yo sí creo que fue un éxito. Creo que Andrés Manuel ha hecho muchas cosas que de otra manera no hubieran podido hacerse. Lo vuelvo a repetir. Creo que eso está siendo resultado de un juego de libertad a medias. No le gusta mucho, pero la asume porque no le queda de otra. O sea, los tiempos, ¿no? Así lo veo yo. también veo que pues sus corcholatas no son muy buenas y creo que el resultado nadie lo vamos a saber hasta que salga y que si fue su medición de fuerzas esta marcha, él, la medición de fuerzas de él todavía no tiene, es impatible. pero sus corcholatas quién sabe. Eso sí quedó claro. Ellos no representan esa marcha. Está bueno eso, querido. Yes. También discutible. Mi querido hermano, a ver. También discutible. Pero bueno. A ver, las corcholatas del otro lado, ¿cuál representa algo? ¿Cuál tiene? ¿Cuál? ¿Las del 13 de noviembre? Claro. Ni siquiera tienen corcholatas, ¿cuál es? Exacto. A lo mejor marcharon ayer. A lo mejor marcharon ayer. Posiblemente la estaban dirigiendo en Madrid. A lo mejor marcharon, las del 13 de noviembre marcharon ayer. Yo creo que que el pueblo de México va recuperando su memoria y su forma de ser. Como dice la corte. El pueblo, como dice la corte efectivamente, no lo han engañado. A pesar de 25 años de que lo han querido engañar, ahorita salen con que, a ver, dónde está la verdad, qué es lo que tenemos que hacer y por dónde lo tenemos que hacer. Ya los actores o los factores políticos no se llaman como se llamaban hace 25 años, ni se van a llamar así a lo mejor de aquí a dos años que sea. Pero la gente ya no se va a dejar. Quiere decir que a la gente le gustaba cómo se le gobernó antes y aprendió a rechazar la mentira y la forma de gobernar que le ofrecieron en estos últimos tiempos con excepción de esta última administración que todavía no ha pasado la prueba de juego. La prueba de juego va a ser en las elecciones de la sucesión. y yo sí difiero de que las corcholatas no funcionen y yo creo que sí hay buenas corcholatas y son las mismas corcholatas que se van a pelear los partidos o los grupos o las circunstancias políticas que se llamen como se llamen. No tienen más que las que ha sacado las que han dado a conocer públicamente. Por eso están peleando por Monreal y por eso están peleando por no sé quién y por eso todo el mundo está peleando. Yo no veo a las que conocíamos a los que sabíamos de los partidos como el PAN y el PRD. No tienen. Y Alejandro Encinas que es favorito de muchas cosas. Alejandro Encinas pobrecito está un paso de la casa. No va a ser. Pero a lo que me refiero es que es una corcholata afín. Sí, pero cansado. No, hombre. Ni siquiera aparece en el espectro. Con mentiras. O sea, quedó mal con el ejército quedó mal con las instituciones. Por eso quedó mala Encinas. O sea, no hay forma de defenderlo. Bueno, ya puedo dar yo mi análisis final. Si eres el del programa, claro. No, todos somos los del programa. No hablas cerrados. Pero digo, ya para cerrar, ¿no? Ya se me dijo lo que iba a decir. Pero bueno, voy a... Te puedo decir por qué subí a Alejandro Encinas. Porque lo vi caminando feliz de la vida entre todos. Mejor que ninguna otra corcholata. Sí, pero bueno, porque es normal, ¿no? Es funcionario público y le van a estar pidiendo la... Claro. Mira, yo creo que sí coincido con mi hermano Jorge de que Andrés Manuel visualizó y soltó y dijo, bueno, a ver cómo va a ser su marcha el 13 de noviembre, a ver qué pasa, ¿no? Pero también creo que hay gente que no son los dirigentes nacionales de los partidos de oposición de Andrés Manuel que también dijeron vamos a hacer que reaccione y creo que Andrés Manuel tiene gente que le aconsejó que hiciera la marcha del 27 de noviembre y es gente que no es afín del todo a Andrés Manuel y que le sirve a estos que están detrás de los dirigentes nacionales de los partidos de oposición de los empresarios en contra de Andrés Manuel o sea, hay una elite que no se ve no se siente no se percibe pero que está y que manipula todo esos son los que provocaron las dos marchas yo creo que la marcha exitosa de ayer se debió por lógica a la gran fuerza de Andrés Manuel López Obrador ningún presidente se había visto trabajando tanto como Andrés Manuel ningún presidente se sabía que se desvelara tanto como Andrés Manuel Andrés Manuel tiene todo tiene la popularidad tiene la fuerza tiene el carisma incluso el cariño de mucha gente eso es insoslayable pero eso no garantiza el triunfo electoral del 2024 yo creo que los que mueven los hilos en México midieron las fuerzas de ambas partes pero pero vuelvo a lo mismo no se puede competir con una reacción natural ciudadana porque yo te aseguro que ni Margarita Zavala ni Alejandro Moreno ninguno de ellos llevaron a 10 personas o sea es un decir o sea si llevaron a mil o a 100 es mucho pero esas 200, 300 mil personas que marcharon no se llenaron de gente de los verdaderos opositores de Andrés Manuel eso sin contar que Alejandro Moreno es un opositor de simulación y como otros más yo creo que la verdadera contienda electoral sí acaba de empezar pero que la que los midieron ni siquiera conocemos sus nombres o quienes lo conozcan no los mencionan ese es mi análisis final llamémoslos los dueños del dinero así es o en todo gobierno hay berrinas claro o la mafia el poder o la mafia el poder no tiene nada que ver con el poder es del poder o no poder salud y con eso después nos vemos el programa muchas gracias espero que les haya gustado y que pues bueno podamos haberle aportado un poquito o mucho a ustedes hasta la próxima no 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 no